Soy Rosemary, soy la local advisor en Perth y ahora le vamos a hacer algunas preguntas a los nuevos estudiantes en Perth. ¿Por qué eligieron Perth? A mí me gusta creerlo en playas más bonitas. Supone que había más ofertas laborales. Lo principal, el clima. Me ha causado curiosidad cómo es vivir en la ciudad más aislada del planeta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y qué es lo que más te gusta de Perth? El choque cultural de toda la gente que viene. La gente es como que, no sé, como muy amigable. Tienes para hacer trekking, tenés hiking, tenés ciudad si querés ciudad. El transporte público te lleva a donde sea, que es una ciudad muy limpia. La seguridad. ¿Y lo que menos te gusta? Me falta esa noche latina. Que me cobren 20 dólares por una Uber me ha marcado de por vida. A veces el clima es un poco cambiante. Estamos cambiando de esta, sí. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de venir a Perth y que no sabías? Me informé bastante bien. En realidad el trabajo no solo está en el centro, sino también está en todos los Uber. Creo que hay muchas cosas que te tenés que enterar también cuando uno llega, hay que sorprenderse. Que seis meses se me iban a quedar cortos. Que puedes alargarlo un poquito más, así que.